Bienvenidos a Diabiaje con la Cámara. Hoy os vamos a presentar un proyecto que nos hace muchísima ilusión. Es algo que tenemos en mente desde hace años y que por fin vamos a llevar a cabo. Pero para ello nos hace falta vuestra ayuda. Así que vamos allá, intro, y os lo explicamos todo. ¿Qué queremos hacer? Pues queremos ir en busca de auroras boreales. Los que nos conocéis, los que conocéis el canal, sabéis que hemos viajado varias veces al norte, Noruega, Islandia, para ver las auroras boreales. Nos encanta. Desde que vimos por primera vez una aurora boreal, que tenemos, no sé, nos ha picado el mosquito de las auroras. Es como una droga, es un fenómeno tan espectacular, tan emocionante, que siempre que podemos intentamos ir a por ellas. Y de esto trata eso. Queremos ir a por las auroras boreales. Queremos pasar nueve días en las Lofoten buscando auroras boreales para poder fotografiarlas. Y para conseguirlo vamos a soportar temperaturas de menos 12 grados, nieve, viento, cualquier inclemencia, lo que haga falta. Lo que haga falta. Para conseguir este objetivo. Y este objetivo, ¿al final qué es? Pues es nuestro gran sueño. Y el gran sueño es un libro. Y el libro es En busca de auroras boreales. El libro plasmará todas nuestras aventuras y experiencias en un formato diario donde explicaremos todo sobre el viaje. Desde cómo ver auroras, dónde verlas, dónde comer, dónde dormir, la mejor forma de verlas, la mejor forma de hacer fotos a una aurora, cómo predecir si va a haber auroras en ese momento. Absolutamente toda la información y además el diario de cómo estamos viviendo esa aventura. Porque realmente esto es una aventura. Evidentemente no sabemos si tendremos la suerte de veradoras. Es un fenómeno natural que es impredecible. Pero hay datos que ayudan a poder pronosticar si la actividad será grande, si se podrá ver en qué magnitud va a ser. También es cuestión de estar atento a los mapas del tiempo. Pero en definitiva va a ser una aventura y como toda aventura nunca sabes muy bien cómo va a resultar. La idea es poner todo nuestro empeño para poder conseguir ver las auroras boreales. Como sabéis hemos hecho varios viajes y siempre que hemos ido a por ellas hemos tenido la suerte, porque repito es una suerte, de ver las auroras. Al final, bueno, tenemos conocimientos acumulados para poder verlas y vamos a ponerlas absolutamente todas a favor para conseguir ese objetivo que es ver auroras boreales. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Para realizar un libro con unos acabados de calidad los costes son muy altos. Desde la realización hasta las pruebas de imprenta todos son gastos y más gastos. Lo que queremos en este libro es que sea un referente, que lo disfrutéis leyendo y viendo las fotos. Para conseguir el dinero para hacer el libro hemos creado una campaña de micromecenazgo o crowdfunding en la web Kickstarter y ahora os explicamos cómo funciona. Es muy sencillo. Hemos puesto a la venta en Kickstarter una serie de productos que espero que os gusten. Desde postales, imanes, fotografías de empresas, fotografías digitales, fotografías únicas de una sola edición y el libro. Un montón de productos pensados para que vosotros podáis ayudarnos y que gracias a vuestra ayuda podamos hacer realidad este proyecto y la elaboración de este libro. La idea es que a través de la compra de estos productos llegar a una cifra mínima que tenemos establecida para poder hacer realidad el proyecto de la realización y edición del libro. Os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Desde ahí podréis ver, echar un vistazo a todos los productos que hay, desde el libro a las postales, a todo lo que hemos comentado. Hay muchos productos que son unidades limitadas por lo que una vez se acaben no habrá posibilidad de volver a comprarlos. ¿Te vienes con nosotros? Una de las cosas que más ilusión nos hace de este proyecto es que ofrecemos la posibilidad de que podáis venir con nosotros y compartir y ser parte de esta aventura y formar parte también del libro. Sin duda, sin duda. O sea, sería maravilloso que alguien de vosotros viniera y compartiera con nosotros esta experiencia. Sería un plus. Totalmente. Brutal. Y es por eso que abrimos la posibilidad a que tres personas. Como máximo. Como máximo. Se vengan con nosotros a esta aventura a buscar las horas boreales por Lofoten. El libro pasaría a ser una aventura de dos personas a una aventura de tres, cuatro, cinco personas. O sea que, digamos que los protagonistas ya no seríamos dos, seríamos cinco. Sería algo todo en conjunto, realmente una experiencia única y a nosotros conoceros a alguno de vosotros en un entorno como el de Lofoten sería algo increíble. Increíble. Tenéis toda la información en el enlace sobre lo que está incluido en el viaje, cuál es el planning de este viaje, que ya adelantamos que será en el mes de marzo. Y nada, los que estéis interesados tenéis toda la información allí. Y lo que os decimos, o sea, el libro nos hace ilusión, pero poder compartirlo en directo con alguien de vosotros es algo que nos hace especial ilusión. Totalmente. Así que nada, tenéis toda la información en la descripción, como os he dicho. Y nada, esperemos que, esperemos vernos. Este proyecto es gracias a vosotros. Nos ha inspirado vuestro interés, vuestro seguimiento. Es lo que nos inspira a hacer cosas nuevas, diferentes y el poder compartirla con vosotros. Así que, gracias una vez más por estar allí, por estar en el canal, por el interés que mostráis y los comentarios. Nosotros nos llenan mucho los comentarios que dejáis, nos ayudan mucho a seguir y nos motiva a hacer cosas nuevas como esto. Ya sabéis que si tenéis alguna duda, cualquier cosa, escribidnos y, como siempre, os contestaremos encantados. Nada más. Aquí acabamos este vídeo. Tan solo decir que hoy empieza algo muy grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!